¿Qué es el ingreso mínimo vital? Gracias a vosotros, Luis, y pues muy bien, muy bien. Esperando ya reincoporarnos a la actividad parlamentaria normal, espero que la semana que viene podamos ya acudir con cierta normalidad a Bruselas. Esperemos que sí. La postura sobre el ingreso mínimo vital. Es decir, primero Vox se manifestó en contra, luego después como que reculó, le parecía que no era la mejor solución, pero era una especie de mal menor. Y finalmente se vuelve a terminar desmarcando de PP y Ciudadanos sobre esto, diciendo que lo que hace es causar un efecto llamada a gritos. ¿Cuál ha sido la postura de Vox? ¿Cómo ha evolucionado? Y en este momento, ¿cuál es la defensa? ¿Por qué este ingreso mínimo vital no es la mejor solución para solucionar lo que estamos viviendo? Sí, Luis, intento explicarlo de forma muy breve. Nosotros desde el primer momento, cuando estalla la crisis del coronavirus, vemos que el gobierno es incapaz de adoptar una decisión de defender a los trabajadores y a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. Y planteamos una alternativa. Una alternativa que además es parecida a lo que se ha hecho en Reino Unido o se ha hecho en Alemania o incluso en parte en Italia, que es directamente que el gobierno asuma el pago de las nóminas de todos los trabajadores a los que les ha prohibido trabajar. Así como retribuciones mínimas o medias para los autónomos. Esto hubiera evitado la situación en la que nos encontramos ahora, porque la gente, los españoles, hubieran seguido cobrando sus retribuciones y tendrían capacidad de hacer frente a sus obligaciones ahora que empieza el despegue de la recuperación económica. Como no lo han hecho, y por eso nosotros cuando se planteó el ingreso mínimo vital, dijimos, no, lo que procede es pagarlo todo, porque el ingreso mínimo vital es una cartilla de racionamiento. Como no lo hicieron, por supuesto ahora nos encontramos con un millón de españoles que no han cobrado aún los ERTEs, millones de españoles en el paro. Por tanto, desde el punto de vista patriótico de la responsabilidad social, es necesario, por supuesto, que haya españoles que tengan una ayuda extraordinaria temporal por parte del gobierno. Y por eso dijimos, oiga, en este momento, de forma temporal, será necesaria una ayuda. Nos encontramos con el proyecto de ley del gobierno, y el proyecto de ley del gobierno plantea un ingreso mínimo vital permanente, no condicionado a la búsqueda de empleo, y lo más grave de todo, donde dejan una situación de desamparo a los españoles, porque, como hemos visto, se permite que los inmigrantes ilegales puedan obtener ese ingreso mínimo vital. Mediante una estrategia que es decir que no pueden, pero sin embargo establecer unas excepciones en las que prácticamente cabe cualquier inmigrante ilegal que entre en España ilegalmente. Además, pues como ya hemos puesto el manifiesto incluso en redes sociales, es que este mecanismo del ingreso mínimo vital, dicen que esto está en toda Europa, bueno ya, pero es que en toda Europa se exige para que los extranjeros residentes legales, nunca los ilegales, lo obtengan, pues al menos 5, 7 o 10 años de residencia en países como Francia, Italia o Dinamarca. Entonces, ya solo un año de residencia legal parece discutible que se trate en la misma situación a un español que lleva cotizando 30 o 40 años con un residente ilegal que a lo mejor ni siquiera ha cotizado, pero ya que cualquier persona que venga en una patera traído por una mafia ilegal o sea traído por una ONG de esas que colaboran con las mafias ilegales en el transbordo de seres humanos en el Mediterráneo y encima perciba el ingreso mínimo vital, pues por supuesto nosotros no podemos apoyar ese escenario. Claro, ellos se defienden diciendo no, no, nosotros hay que ser, los inmigrantes ilegales no van a poder cobrar esto, para ser un inmigrante legal se necesita un año residiendo y por lo tanto al tener papeles se entiende que ya lleva más, por lo menos tres años, pero es que hay un apartado que es el más discutible, que es donde creo que Vox pone el dedo en la llaga, que es el tema de la trata. Es decir, uno se presenta en la oficina y dice no, es que yo no es que sea inmigrante legal, es que yo soy víctima de la trata de, no sé si es trata de blanca, no sé si es tráfico humano, ahí es donde el ciudadano el que lee eso se hace un lío y no entiende nada. Claro, pues que tanto si cogemos el Código Penal Español como si cogemos las directivas europeas cuando hablamos de trata de seres humanos, estamos hablando del tráfico de seres humanos. Y por tanto, cualquiera que le ha pagado a una mafia en Libia, en Siria, en Marruecos, para poder pasar a España, ha sido objeto de tráfico de seres humanos. Cualquiera de esos manteros que vemos ahora en las ciudades, por ejemplo en Barcelona, y que pagan una parte de lo que obtienen a la mafia o todo a la mafia con la finalidad de pagarse el viaje que ya hicieron o pagarse la estancia en una cutre habitación de cualquier piso patera, es objeto de tráfico de seres humanos. Y por tanto, en ese escenario, cualquiera que haya entrado ilegalmente en territorio nacional, ha tenido que pagar en algún momento o ha sido objeto de algún tipo de presión por alguna mafia. Y por tanto, no hay ningún tipo de control, porque además el requisito dice que haya informe de los servicios sociales. Y por desgracia, ya hemos visto que cuando hablamos del informe de los servicios sociales, normalmente no estamos hablando de informes serios, de funcionarios con capacidad técnica, profesional y reconocimiento de sus colegios profesionales, sino de algún chiringuito asociación ONG o fundación que se dedica a expedir estos certificados. Bueno, quiero leerle lo que dice uno de los verificadores oficiales de este gobierno, que es maldita.es. El título es Las afirmaciones falsas de Vox sobre el ingreso mínimo vital. No es para todos los que lleguen en patera, se necesita un año de residencia legal y la trata no es lo mismo que el tráfico de personas. Y dentro del texto lo que dicen es que no todas las personas que lleguen en patera tendrían derecho al ingreso mínimo vital, sino solo aquellas que lo soliciten y que acrediten haber sido víctimas de trata de seres humanos, de violencia de género, o sea, menores que se incorporen a un hogar. Entonces, yo creo que aquí, en este mismo párrafo, les está dando la razón. Es decir, ustedes están denunciando precisamente esto. Con lo cual, aquí no hay ningún tipo de verificación. Aquí cualquiera que llegue y que acredite eso y que pase por una oficina de asuntos sociales se lleva un papelito diciendo que ha sido víctima. Bueno, porque es la declaración de uno. Yo he sido objeto de decir, la administración, si tiene conocimiento de que alguien ha sido objeto de tráfico de seres humanos, lo que tiene que hacer, en primer lugar, es proceder a la detención de los causantes de ese tráfico. Y aquí lo que hacemos es darle una paga a quien simplemente lo afirma. Esa verificación, como todas estas verificaciones que nos están imponiendo los de la nueva normalidad, carece absolutamente de fundamento y lo cierto es que si uno acudía al Código Penal o a cualquier directiva, por supuesto. Es decir, esos mismos, esa extrema izquierda que defiende esta posibilidad es la que está diciendo que todas estas personas que están siendo objeto de tráfico de seres humanos tienen la condición de refugiados, incluso. Claro. Y un apunte más. Dice, sobre las tres excepciones, los menores que se incorporen a la unidad de convivencia de hogar. ¿Se está refiriendo a... ¿A quién se está refiriendo? ¿Menores que se incorporen a una unidad de convivencia de hogar? Es decir, ¿menores que llegan solos a España y que sus padres las están esperando aquí? Eso no lo entiendo. ¿Mujeres víctimas de violencia de género? ¿Por qué las mujeres sino los hombres? Claro. Y personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, que es de lo que venimos hablando. Sí, sí, pero mira, es que el Código Penal, tengo aquí, aprovecho, lo he buscado, al verificador, el verificador que coja el artículo 177 bis del Código Penal, donde dice que será castigado con la pena de cinco a ocho años como reo de trata de seres humanos, dice, el que sea en territorio español o desde España, en tránsito, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o necesidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios, captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a cualquiera persona extranjera. Es exactamente, exactamente la trata de seres humanos lo que es el medio habitual de entrada ilegal de extranjeros, fundamentalmente por el sur, ya sea por Canarias, Almería, Alicante, en general, toda la costa del sur español. Esa es la entrada. Y, por tanto, eso afectaría a todos los que entren y a todos los que han entrado. Ayer mismo salía la noticia de que la Guardia Civil acaba de desarticular una red de captación y de traslado de inmigrantes ilegales que había permitido la entrada de 126 en los últimos dos días. Pues esos 126 son inmigrantes, objeto de trata de seres humanos, por supuesto, y es gravísimo y no lo podemos permitir. Y el Estado lo que tiene que hacer es bloquear la entrada, atacar a las mafias, no permitir que las ONGs colaboren con esas operaciones no autorizadas de rescate marítimo, pero es cierto que esos 126 tienen todo el derecho, con arreglo a la ley, a pedir este ingreso mínimo vital. Igual, digo yo, exactamente igual que ese español que tenía, por ejemplo, y cualquiera de nosotros, yo conozco ya tres o cuatro casos que se han puesto en contacto conmigo, cualquiera de nosotros lo tiene. Ese español que tenía un bar, que se vio obligado a cerrar ese pequeño negocio como consecuencia de la crisis del coronavirus, que tiene a sus dos trabajadores en un ERTE y que ahora no puede levantar la cabeza porque tiene limitaciones en los aforos, que no ha podido acceder al crédito bancario, que no ha cobrado las retribuciones como autónomo, exactamente ese señor está en una situación de necesidad. Y más aún, a lo mejor ni siquiera puede cobrar el ingreso mínimo vital porque a lo largo de sus 40 años, con su esfuerzo, consiguió un apartamentito en la playa y además en la habitual, por lo cual es una situación absolutamente injusta. Señor Buxadele, quiero comentar una noticia del diario La Vanguardia. Vecinos de Mataró organizan patrullas vecinales nocturnas contra la delincuencia. Es más, ahora a esta noticia se le puede sumar otra y es que los vecinos denuncian que estos menas se están refugiando en las propias comisarías, son las propias policías los que están protegiendo a estos niños. Es una escena que, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, pues tampoco hay que irse muy lejos. Sí, sí, la situación de Mataró tengo bastante conocimiento porque allí en concreto Vox tiene un muy buen equipo de gente que está trabajando por los intereses de los vecinos de Mataró la situación con las menas está absolutamente superada y, por supuesto, tenemos los instrumentos necesarios para poner orden, pero si no los ejercitamos, si por parte de la alcaldesa no se solicita el refuerzo, si por parte de la Generalitat Separatista, que es la que tiene competencias en materia de orden público, no se garantiza la protección de los ciudadanos de Mataró, pues parece normal que se ejercite un derecho a la legítima defensa y a la protección de las propias calles. Es extraordinario que hayamos llegado a esta situación. Yo hoy llevo 48 horas muy preocupado con este tema. Es decir, los estados modernos nacen con la finalidad de proteger fundamentalmente la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos. Y cuando la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos se ponen en riesgo, el Estado está en absoluto riesgo, ya sea a través del movimiento Antifa, ya sea a través de estas bandas de menas que campan a sus anchas. Es que en medio del coronavirus, Luis, hemos vaciado los centros de internamiento de extranjeros. El gobierno vació los centros de internamiento de extranjeros con el argumento de que, como la ley dice que el plazo son 60 días y que el estado de alarma se prolonga durante más de 60 días, los lanzamos directamente a la calle por lo fácil que hubiera sido modificar la ley. Ellos que se han dedicado a modificar hasta la ley del CNI para colocar a Pablo Iglesias, pues hubieran modificado la ley y hubieran dicho en periodo extraordinario los 60 días de internamiento se prolongan a 160. Y hubiéramos tenido el tema resuelto. Dos temas que me quedan pendientes. Uno, me gustaría preguntarle por el tema de Nissan, porque desde Vox siempre se ha defendido que una de las grandes cuestiones pendientes que había en la economía española era el tema de la reindustrialización. Aquí una empresa se va, deja en la calle a 3.000 familias en la calle más 25.000 empleos indirectos, teniendo en cuenta que la propia alcaldesa de Barcelona y su segunda teniente de alcalde defendía precisamente que había que acabar con la industria del motor. Pues lo han conseguido porque si es por temas medioambientales no hay nada más limpio que una empresa cerrada. ¿Cómo ven desde Vox lo que está pasando? Estamos hablando de Nissan. Dentro de poco posiblemente hablemos de Alcoa y me parece que el coronavirus ha acelerado un proceso de fuga de empresas de industria de España que va a tener serias consecuencias. Ya antes de la crisis del coronavirus pero la crisis del coronavirus lo ha puesto claramente de manifiesto nuestro déficit industrial y nuestra dependencia industrial de naciones poco fiables como por ejemplo el gobierno comunista chino. Dicho esto, aquí se juntan tres cosas. Primera, y es la más grave y es que Pedro Sánchez se va a Davos en ese gobierno en la sombra va a Davos y vuelve de Davos diciendo lo de Nissan está resuelto porque yo estoy ya aquí mis amigos me lo han dicho pues no está resuelto. Lo cierto es que cinco meses más tarde Nissan se va. Primera idea. Segunda idea, ¿cómo es posible que la industria del automóvil resista cuando todo el fondo de recuperación que plantea la Unión Europea va vinculada a la Agenda Verde? Es decir, los prejuicios ideológicos de la izquierda van a decir imponen inversiones a la industria del automóvil para que dejen de ser industria del automóvil diésel y pase a ser una industria del sector eléctrico. Estas grandes empresas están absolutamente dominadas por los lobbies ambientalistas. Y la tercera idea es que se trata de una gran multinacional una corporación internacional no es una empresa española y por tanto legítimamente deslocaliza su producción y se la lleva a otro país. Para eso está el Estado, para eso está el gobierno. Existen mecanismos suficientes para hacer interesante a las empresas extranjeras que inviertan en España y sobre todo y lo más importante para generar una industria nacional. Es exactamente el caso Nissan, digamos un caso de manual de lo que nosotros venimos denunciando. Una vez tomada la decisión por parte del gobierno de la sociedad japonesa pues me parece bastante difícil que eso pueda revertirse sobre todo cuando los sindicatos de izquierda que han estado condenando el diésel el día que se proclama eso pues se dedican a incendiar la empresa. Como usted comprenderá un directivo japonés que no comprende mucho este tipo de huelgas pues es muy difícil que se cambie su opinión. Y cuarta idea y lo conozco porque como usted sabe soy de Barcelona. El separatismo ha hecho mucho daño. Yo creo que esta decisión de Nissan ya estaba tomada y que digamos ha aprovechado la situación del coronavirus la paralización de la planta el hecho de ahora tener que volver a poner la planta en marcha son miles de millones de posiciones llámelo. Es una decisión que estaba tomada y por supuesto el separatismo y la izquierda radical en Cataluña pues no ha ayudado a esas declaraciones de la teniente alcalde de Colau de la misma Colau. Bueno, es el mundo que ellos quieren dejarnos, un mundo de trabajadores desprotegidos, de trabajadores en el paro, de pequeñas y medianas empresas porque no hay que olvidar que no solo son 3.000 trabajadores directos, toda la industria auxiliar y de servicios que gira en torno a la producción en la planta de Nissan y muchas pequeñas y medianas empresas de fabricación de componentes, de transporte, de logística se van a ver directamente afectadas por este traslado. Un auténtico fracaso de la economía de este gobierno. Señor Buxa ha dejado lo mejor para el final qué es lo que está pasando en Estados Unidos y digo lo mejor porque usted es un tema que lo conoce y lo ha trabajado muy bien en este momento ha subido un hilo que recomiendo a nuestros espectadores que se pasen por la cuenta de Twitter del eurodiputado y lo vean en la cual usted analiza lo que es lo que llaman el movimiento terrorista global el movimiento antifa el diario El País dice que son hermanitas de la caridad que no son terroristas le quiero preguntar Estados Unidos suele ser un laboratorio social suele ser lo que pasa en Estados Unidos después tiene repercusiones en todo el mundo se está diciendo que las televisiones compradas por el gobierno se está diciendo que esto es un tema racial que esto tiene que ver con Trump que es muy malo y se están ocultando las imágenes de linchamientos de asesinatos se ha asesinado a un policía un policía negro y se están ocultando esas imágenes para poner solamente las imágenes que les conviene al movimiento antifa ayer estaba viendo la Fox y se decía que lo que está pasando era una guerra no era una guerra de razas era una guerra de clases me gustaría saber su opinión bueno pues la situación es compleja pero en resumen el movimiento antifa es una realidad tiene un discurso político muy claro que es la destrucción del estado la destrucción de la propiedad la destrucción de la libertad individual y pues se han activado ahora ¿por qué se activan ahora? por desgracia por desgracia digo por desgracia hay muchos muertos en Estados Unidos bien policías como consecuencia de ataques de delincuentes y como consecuencia de determinada actividad policial el caso de George Floyd es tremendo son imágenes muy duras y como dijo ayer Santiago Abascal en la tribuna del congreso si nosotros gobernásemos acciones como esta serían condenadas con prisión permanente la llamada cadena cadena perpetua porque consideramos que ese asesinato tiene que ser algo que la izquierda rechaza siempre dicho esto aprovechan esta situación de confinamiento de parálisis económica para lanzarse contra el gobierno de Trump es una batalla mundial porque al día siguiente vemos las mismas agencias en Francia ayer en Londres atacando incluso Downing Street y por la noche también en Grecia incluso ayer por la noche ya veíamos en redes sociales como el movimiento Antifa que en este caso convoca sin poner el nombre pero está convocando ya manifestaciones también acciones en Madrid y en Barcelona en la puerta en este caso de Madrid por ejemplo en la embajada de los Estados Unidos esto está perfectamente diseño y son los mismos principios y las mismas estrategias ¿quién gana en todo esto? si el Estado cae si el Estado cae que es el que garantiza la ley que garantiza el orden la libertad y la propiedad privada quedamos todos desarraigados ¿quién gana? pues gana aquel que se beneficia de que no haya fronteras de que no haya estados de que no haya leyes de que no haya propiedad de que no haya libertad pronto se van a necesitar las grandes conglomerados financieros las grandes porque al final se va a seguir consumiendo pero al final estos niños que salen a la calle a quemar contenedores y a dar palizas de 20 contra 1 a cualquier policía o a cualquier persona que se encuentran por la calle en esas imágenes que hemos visto en Minneapolis en Filadelfia estos señores van con un iPhone y van con camisetas de empresas caras y esto sí y robar los bolsos de Louis Vuitton no parece que sea una manera de ejercer la defensa de los derechos civiles y sociales pero es que estas mismas imágenes las vimos en Barcelona en octubre de 2017 perdón en octubre del año pasado las mismas imágenes donde yo recuerdo haber estado en Barcelona no sé si tú estuviste en Barcelona aquellos días los escaparates de las empresas en el Paseo de Gracia y en la Vía Leyetana estaban forrados de planchas de aluminio así de acero para proteger las proteger porque ya se puede romper los escaparates y atacar y esto es esto es generar terrorismo de verdad yo creo que la declaración de Trump de iniciar el proceso para incluir a los antifá dentro de la lista de organizaciones terroristas parece una decisión lógica nosotros como Vox pedimos la inclusión de los llamados CDR en la lista europea de organizaciones terroristas y lo cierto es que el Juego Central de Instrucción de la Audiencia Nacional inició una causa que como todas las causas penales buenas iniciadas en periodo de Pedro Sánchez acabaron en un sorprendente archivo pues ahí estamos estamos defendiendo mucho más ya no estamos defendiendo la posición lógica de un partido estamos defendiendo el orden estamos defendiendo la civilización en sentido estricto de verdad yo estoy realmente muy preocupado porque además Luis como comprenderás estos movimientos con ese apoyo en los medios de comunicación en Estados Unidos de los medios de izquierda como tú decías aquí en España esto está perfectamente diseñado y pagado esto cuesta muchísimo dinero pagar una portada de un periódico pagar editoriales esto cuesta muchísimo dinero y por tanto esto no lo hacen cuatro desarrapados que es lo que se nos pretende decir por la lucha de las libertades de las libertades porque por supuesto en Estados Unidos ya hay igualdad ante la ley a todos los niveles como la hay en España como la hay en España eso es lo que asombra y déjeme hacerle una pregunta más ¿por qué están detrás efectivamente esos medios que están muchos de ellos como el diario del país por ejemplo en sus accionistas los que mandan son bancos son gente del establishment son empresas del IBEX ¿cómo puede ser que esas empresas del IBEX o en el caso de Estados Unidos como se le recordó ayer a Sánchez que esté detrás un especulador como Soros apoyando todo esto es el mundo al revés es decir ¿qué sentido tiene para estas empresas fomentar a los mismos que lo primero que hacen es entrar en un escaparate y destrozarlo todo hasta la CNN entraron y destrozaron la propia CNN que estaba con ellos que no tiene no tiene no tiene nada racional en todo esto no tiene nada racional ahora me meto ya casi en filosofía adelante que habla del capitalismo moralista que es la última fase del capitalismo donde las empresas están dispuestas incluso a llegar a perder dinero pero para colaborar en los prejuicios ideológicos del propio gobierno o de la izquierda es una colaboración de las grandes empresas absolutamente irracional y además los accionistas tendrían derecho a reclamarles oiga pero usted como apoya financieramente un periódico cuya línea editorial ataca al propio negocio los accionistas tendrían pero esto es así es absolutamente irracional porque entra dentro de 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 la pasión ideológica es es el odio es el resentimiento es ese reintentar recuperar de forma falsa una lucha de clases o de forma falsa una lucha una lucha una lucha racial la izquierda está absolutamente superada por los acontecimientos y lo que es es una una loca alocada carrera hacia adelante hacia el precipicio y en ese caos pues pretenden ganar de todas maneras los grandes conglomerados salen perjudicados pero no tanto porque al final ese niño que se ha dedicado a quemar luego tiene que ir a un cajero a sacar 50 dólares para comer en el McDonald's aquí el que sale perjudicado es la pequeña propiedad el pequeño y mediano empresario el autónomo la familia que no puede salir a pasear porque si están incendiando las calles no puede salir a pasear la privación de libertad la generación de caos esto es lo que va a perder y las instituciones relevantes como la policía o el poder judicial bueno lamentablemente tengo que dejarlo aquí me quedaría horas hablando con usted sobre este tema sabe que nos apasiona y que podríamos sacar seguir sacando conclusiones muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros y poder hacer este repaso de la actualidad para periodistas digital muchísimas gracias Luis un ánimo a todos mucho ánimo